¿Y cómo forma New El Sol Boys de la ciudad de Rosario? Número 1, Scoponi, 2, Gamboa, 3, Berisso, 4, Saldania, 5, Liop, 6, Pochettino, 7, Zamora, 8, Martino, 9, Domisi, 10, Berti, 11, Lunari. El entrenador es Carlos Alberto Picerni y el preparador físico, Rodolfo Balgoni. Señoras y señores, ¿cuál será el primer equipo que juegue la Copa Libertadores de América? Hernán Díaz que está charlando con Ramón Díaz. El zurdo es el que le va a entrar la pelota, 3 en la barrera. Zapata que llega, Cáceres como último hombre, Ríbarola que también está... ¡Gol! 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 De River, Ramón Imael, Medina, Bello. River 1, New Wales 0. Ramón Díaz frente a la pelota, Medina Bello estaba tomado por Lyop, sin embargo lo va a anticipar. Allí va, gana Medina Bello y Lyop. Otra vez Medina Bello, de Paloma y el 1 a 0. Lyop está tapando tibiamente por ahora Toresani. Lyop, derizó. Zamora solo a la derecha. Aquí. Arranca Julio Alberto Zamora. Domicica intenta, cabezazo solo Martino. Gol. The Newles Old Boys de Rosario. El Tata, Gerardo Daniel Martino. River 1. Newles 1. Otra vez entrando por la derecha, Newles. Una pelota cabeceada hacia atrás, solo Martino. Pocas veces Martino convierte goles de cabeza, pero vean ustedes, es rechazada hacia atrás la pelota. Le trae justo a Martino para cambiar el palo del 1 a 1. Atrás del que nunca Hernán está solo. Hernán ahora nunca. Hernán. Penal, dice Luto. Penal para River. Ahí va la jugada. Pasarela que termina de charlar con Coca. Los de Newles que siguen protestando y Luto que no pone un límite. Para eso está también la tarjeta amarilla. Ramón Díaz, el goleador del club atlético River Plate en la ejecución. El último penal lo pateó a la izquierda del arquero. Tiene que retrasar la pelota según la indicación de Luto. Vuelve al arco Escopone. La orden de Luto. Ramón Díaz. Allí va el pelado. ¡Díaz! ¡Gol! 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 Ramón Ángel Díaz. River 2. Newles 1. ¡Gol! ¡Gol! Atento estaba Rivarola, lateral en ataque. Verde que ya lo hace. Otra vez la pelota que pasa por Martino. Lunari por atrás, Lunari por atrás, el cabezazo. ¡Gol! 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 De Newles y Ricardo Gabriel. ¡Lunari! ¡Gol! 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 Otra vez las cosas que vuelven a emparejarse, a equilibrarse. Y otra vez Newell ganando de arriba, como vemos a Lunari, para conseguir el gol. Cabellazo y el gol. Un minuto es lo que está marcando el Internacional Luthor. Acá Newell. Llego con el marrón, querido. Berizzo. Dice que no puede Lunari. Ahí está. Una fracción de Domicil. Ya se hizo efectivo. Llego. Llego el quique de Ramón Díaz. Lo buscan a Medina Bello. Medina Bello, atención. Medina Bello. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! la bola y mael medina bello river tres soria martino intentaba pero no podía hernaldías que ya está festejando porque river a la copa libertadores de américa a los 25 del primer tiempo ramón y mael medina bello a los 28 martino a los 33 ramón díaz de penal y a los 44 y empataba transitoriamente para newell en el segundo tiempo los cuatro minutos ramón y mael medina bello le daba el triunfo aquí en córdoba river sobre newell por tres a dos river juega la copa suerte convertido goles y bueno estamos muy contentos no contra el triunfo y bueno clasificado para libertadores que el año que viene que bueno river se lo merece y toda la gente no que nos siga cada domingo te quedas en river bueno si he firmado un pre-contrato por estos partidos y bueno la semana que viene se va a hablar a ver qué que lo va a pasar sobre mi contrato no y bueno ojalá que sean ríos pero todavía no se sabe bien